PIMIENTA 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 Por más que me canse, sigo a la meta No importa que me canse Sigo a la meta, por más que te canse Sigo a la meta, socio persevera Hasta la meta Por más que te canse, sigo a la meta No importa que te alcance Una saeta, aunque las fibas te rocen O te peguen la jeta Sigo el que te dice, yo soy quien te sustenta En mi estilo y mi flow, mi hermano No le busco una grieta Desde que vine aquí, tú ayudando la camiseta El enemigo lo sabe, me tira con una balleta Con mi barra, le barro los dientes Como con una barreta Esto es una guerra, y el enemigo juega sucio Yo decidí hacerle la guerra al diablo Y estoy buscando socios Su estrategia, siempre fue tentarte Y después dejarte sucio Pero no estoy para juzgarte Estoy para sacarte del ocio Dios me dio el talento Pa' que parta cualquier pista Incentivándote con versos Saca la ruñonesita Ya sé bien que en el mundo Puedo pegarme como un artista Pero prefiero decir presente Cuando en el cielo se pase lista Por eso no le pongo espero espero El llamado de Dios discoteca No me desespero Cumbiero no mejor rapero Pero se empaque pa' cualquier género Pa' el reino choco Pero, pero Quisiera tener un millón Para terminar la casa de alianza Pero como no lo tengo Empiezo trabajando desde mi casa Manteniéndome en fuego Vivo como una brasa Sencillo El que no empieza No avanza Por más que me canse Sigo a la meta No importa que me canse Sigo a la meta Por más que te canse Sigue a la meta Socio persevera hasta la meta Por más que te canse Sigue a la meta No importa que te alcance Una saeta Aunque el activo te roce O te pegue en la jeta Sigue el que te dice Yo soy quien te sustenta Yo no hago esto Para hacerme millonario Sino para llevar la cultura De la iglesia en canción Y sonarla en los barrios Para que conozcan El sacrificio De la cruz del calvario Que su cuerpo Y un alma Y el diablo lucha Para robarla a diario No pienso quedarme De brazos cruzado hermano Iría a ser discípulo Me dijo el dios soberano Cuando uno trabaja Para el reino No lo hace en vano Un diamante La corona En el cielo Yo me gano Y por nada Yo no voy a perder mi corona Sigo sacando canciones Aunque mi voz no entona Pero mi verso abona El diablo me odia Porque respiro Me inspiro E inspiro Versos que lo detrona Con buena actitud Mejor todo se soluciona Sigo declarando prosperidad Aunque me sienta la lona Los problemas me ahogan Pero Jesús por mi aboga Él es como rexona Ante la prueba Nunca te abandona Yo me incentivo Pa' incentivarme Para incentivarte A que te incentive Que por Jesús tu vives Seguí hacia adelante El que no persevera No recibe Al adorador interno Revive Esto es una carrera Y no gana el más atleta En esta carrera Gana el que persevera Avanzando Mirando solamente A Jesús En la beta El único ser humano Que le dio sentido A este planeta Así como se fue De la misma manera Regresara Para reunirnos en una mesa Junto a él nos sentara No a todo el que diga Señor Señor Sino a su siervo Al que persevera Hasta el fin Este será salvo Oíste Por más que me canse Sigo a la meta No importa que me canse Sigo a la meta Por más que te canse Sigue a la meta Socio persevera Hasta la meta Por más que me canse Sigo a la meta No importa que me alcance Una saeta Aunque a la fibo Me roce O me pegue en la jeta Si igual que me dice Mate a la pista Revienta Y aconseja A todos tus hermanos A que sigan a la meta Porque la meta Es mirar cara a cara a Jesús Y que con una sonrisa De aprobación Me digas Cierro a mao En lo poco Has sido fiel Sobre muchos te pondré Y esto fue MP PM Music